Hola, bienvenidos a este café de la mañana y como siempre les tenemos la sección de moda y belleza. Y como siempre invitados especiales y en mi caso me gusta traer profesionales y talentos santandereanos para mostrar. No solamente para Colombia, sino para el mundo. En esta oportunidad les traigo una reconocida diseñadora, en este caso de trajes y pantalonetas para playa. Como también un invitado y talento santandereano, él es el actual Mister Colombia y actual Mister Mundo Universo que ganó este premio en este mismo año. Entonces, pues bueno, orgullosos que los santandereanos a nivel internacional también demuestren de dónde van. Bueno, bienvenidos, démosle la bienvenida a Yané Peña. Bienvenida, Yané, ¿cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias Ricardo nuevamente por la invitación y feliz, encantada de estar acá en el café de la mañana, que lo ve todo el territorio colombiano. Bueno, démosle el paso a nuestro amigo Nicolás Ramírez, Mister Colombia, Mister Mundo Universo, bienvenido. Gracias Ricardo, muy contento de estar acá acompañándolos, aquí en mi ciudad, muy bella, con los nuevos compañeros, a ver cuál será mi sucesor para que lleve estos títulos y estos logros hasta el final. Bueno Nicolás, estamos ya en la antesala a la elección del nuevo Mister Santander, precisamente estás acá en Bucaramanga para entregar esta cinta, pero te quedan dos cintas más por entregar. ¿Cuándo entregas las otras cintas? Ya en dos meses, ya entrego el Mister Colombia, en Bogotá, y el Mister Mundo ya en unos cuatro o cinco meses, si no estoy mal, ya entrego la otra banda. Este año ha sido de grandes logros, aparte de tener esos grandes logros, te estás preparando para la televisión. A nivel actoral, sí Ricardo, pues muy feliz y contento porque se vienen unos nuevos proyectos, muy chéveres, muy geniales, y aprovechar todo este tiempo que me queda, al máximo, ayudar y no, pues vamos con todas, siempre. Bueno, Mister Colombia se ha esto catalogado como una plataforma para los nuevos galanes, ya tenemos nuevos galanes que han sido Mister Colombia, como Serio Luna y muchos otros más que han sido de otros departamentos. En este caso no quiero adelantar la sorpresa, sabemos que muy pronto para el año 2019 ya vas a estar en el aire, no voy a adelantar nada por cosas de contrato tuyo en Bogotá y pues con los canales nacionales. Pues esperamos que estos triunfos no solamente paren ahí, sino que continúen, no solamente para que sea la guía para todos estos jóvenes que desean sacar adelante sus profesiones y no solamente el talento y la tierra santandereana. Así como de la mano siempre van a estar acompañados de la moda y en este caso, pues bueno, vamos a darle paso a la tendencia que nos traen esta oportunidad que pues van muy de la mano, ¿no? El talento, la moda, la televisión y nuestros televidentes en especial. Entonces vamos a invitar acá a Yanecita, tenemos, él es David Jaimes, él es el actual Mister Bucaramanga, él participó el año pasado, él ostenta este título y a nivel nacional David obtuvo el tercer puesto entre 28 candidatos. Entonces cuéntanos este bañador, ¿qué trae David? David trae un bañador tradicional, es el típico clásico que no puede faltar nunca para llevar a la playa. Está decorado con lo que está en tendencia en este momento, que son cosas exóticas. ¿Bajamos de nuevo David a la cámara? Flores, hojas. La tendencia en colores, ¿no? En colores. Sí, en colores y para la piel de él. Bien, nosotros estamos trabajando con lo último en desarrollo en telas, en textiles. Nuestros textiles son 100% colombianos. Ok, bueno, continuamos. Bueno, esta plataforma Mister Santander se ha vuelto la plataforma para los grandes modelos a nivel nacional. Hemos obtenido normalmente no solamente el título de Nicolás, sino de ellos han hecho también historia en otros certámenes nacionales. Él es Sebastián Banegas, él participó en un evento nacional de Mister Colombia Turismo. Él tendrá también la participación a nivel internacional representando a Colombia también. O sea, esto se ha vuelto un semillero no solamente de talento, sino también para actores, para presentadores, para todo lo que tiene que ver con el medio artístico. Bueno, ahora sí, iniciamos con algunos de los participantes en este año a Mister Santander. Ya, él es Andrés Villamil. ¿Qué trae en este caso? Andrés trae una bermuda de corte corta, de largo un poco corta, con estampados psicodélicos que va a transportar un poco a la persona que lo porta a otras culturas. Esta va como la cultura medieval, la cultura árabe. En nuestros textiles tratamos de dar mucha diversidad para que nuestros clientes encuentren siempre su identidad con la prenda que van a usar. Y confort, de paso. Claro que sí. Yo he probado, he tocado un poco el tema, de paso también hago uso de tu marca, la textura, ¿no? Al toque de las manos, el roce muy especial. Estamos trabajando con unos textiles, la cual la terminación final es una textura que llamamos textura piel de Durango, muy suave para el contacto con la piel, muy fresca, tiene algo que se llama secado rápido, tiene protección solar 100%. Las tintas con que nosotros estampamos todas nuestras prendas son libres de plomo, 100% libres de plomo. Aquí tenemos esta que estaba utilizando Juan David Gómez, bueno, veo estos estampados arabescos, guitarras, música, color. Sí, venimos con color, mucho color para la playa. Bueno, y este color que trae aquí, Duván, ¿qué? Sí, es un color, un gitano. Cuéntanos un poco el desarrollo de esta técnica. Este diseño lo llamamos gitano, trae muchísimo color, muchas hojas, muchas figuras, para, digamos, que la persona se sienta un poco identificada con su alegría en la playa, con el sol. Entonces, la persona va a estar muy acorde con su identidad y con el sitio donde lo va a aportar. Bueno, vemos que en este caso, esta técnica, no solamente el diseño, hay tres medidas de estas pantalonetas, ¿no? Para las personas que manejan las piernas, un poco más gruesas, menos gruesas, más largas, más cortas. Manejamos tres largos, corto, mediano y largo, dependiendo cómo sean sus piernas, cómo sea su cuerpo. En este caso está la corta. Ahí tenemos a Felipe y un contraste de dos colores, ¿no? Sí, eso se llama... Es como el tradicional, no pasa la tendencia. Este se llama colores en bloque. Estamos combinando dos colores, uno más claro, otro más oscuro. Y él va a usar una prenda clásica, pero a la moda. Ok. Bueno, continuamos con más tendencias y en este caso traemos otro color, ¿no? Es un color más así, más de tarde, ¿no? Más... Cuéntanos por esta tendencia. Aquí estamos manejando un largo, que es el largo medio. El estampado de esta bermuda es una carta de navegación. Está inspirado en los mares, en toda la tripulación. Es un diseño bastante laborioso, que tiene muchísimo trabajo, pero el resultado final es un resultado muy agradable visualmente, para que la persona se sienta muy cómoda. Bueno, estamos viendo que estas prendas llegan a sus manos en color neutro. Cuando hablamos de color neutro, hablamos del color blanco, el crudo, que es donde tú trabajas y elaboras. O sea, estamos hablando que son prendas elaboradas exclusivamente. Sí, cuéntanos de este tema. Todas las prendas, la base es blanca. Sí. Nuestros diseñadores cogen y transforman ese lienzo que nosotros llamamos en colores. Ellos dibujan, su creatividad está plasmada en todas nuestras prendas. Entonces, nosotros hemos personalizado, personalizamos las prendas en colores, en diseños. Cualquier persona puede, nos puede contactar y decir, quiero mis prendas. Puede convertirse en sus propios diseñadores, de sus propias prendas. Entonces, sus ideas, nosotros las plasmamos en todas las prendas que estamos viendo. Bueno, eso es a la vez que estamos viendo. ¿Esa es una pantalonita media pierna o es de las largas? No, esa es una media. Una media. Es una media pierna. Que está por encima de la rodilla. Exactamente. La larga viene al borde de la rodilla. No podemos estigmatizar de que depende de la edad. No. Las largas las pueden usar jóvenes o lo pueden usar personas mayores. La moda hoy en día está para todo el mundo. Ok, bueno, continuamos con más. En este caso, bueno, antes los caballeros eran un poco reacidos probablemente a utilizar colores llamativos o fuertes porque no se sentían cómodos, ¿no? Ha evolucionado la moda. Cuéntanos en este caso cómo ha sido la aceptación. Los hombres no se han querido quedar atrás. Están también a la vanguardia de la moda. Hoy en día quieren portar prendas que estén frescas, que estén coloridas. En este caso está portando una prenda con una estampación muy tropical de hojas, que es lo que está en este momento, digamos que en top para diseño, que es todo lo tropical. Todas las flores, las hojas, los colores van, el tono es blanco, pero le da una frescura. Este tono blanco realza los colores y le da una frescura a la prenda. Y obviamente se escogen para dependiendo de la tez, ¿no? El color de la tez. Bueno, tenemos más invitados. Él es Santiago Novoa. En este caso, Santiago viene más la prenda más oscura, pero sin perder el color. Sí, no pierde el color, no pierde la esencia tropical, pero está con un fondo más oscuro, más clásico, para ser portado excelentemente por el modelo que vemos acá. Sí. Que lo hace muy llamativo, mire, los colores no se han perdido a pesar de que el fondo sea oscuro. Perfecto. Y es otra media pierna, o sea, por encima de la rodilla, ¿no? Sí. Hay tres tamaños, pues, para el gusto de las personas y también de la simetría del cuerpo, porque es muy importante en este caso. Claro que sí. Las personas que tienen, los hombres que manejan las piernas delgadas, no les gusta usar la pantaloneta muy corta porque tiende a verse más delgado. Entonces, en este caso, ellos usan la pantaloneta más larga. Recibimos a Juan Diego Palomino. Bueno, Juan Diego nos trae ya otra inspiración, la naturaleza y también, pues, esta especie como que vemos ahí, flamingos. Flamingos, sí. Y Juan Diego maneja un estampado de flamingos, que es, digamos, que una de las inspiraciones más fuertes de nuestra colección. Los flamingos, las flores, las hojas y todos los colores tropicales. El verde, ese verde agua es muy tropical y muy fresco a la hora de portarlo. Bueno, y que hace como broncear también la piel, ¿no? Sí, hay colores que resaltan. Y que hacen una sensación visual. Sí. Bueno, antes de continuar y verlos ya todos en grupo, bueno, uno de los fuertes que precisamente, Nicolás, ha podido ascender en esta carrera del modelaje, la actuación, ha sido también el proceso de preparar tu cuerpo. ¿Cómo ha sido ese proceso, Nicolás? Y que ha sido como uno de los que te han colocado muy alto los puntajes en cada uno de estos certámenes donde has estado. Sí, digamos, cuando presenté al Mr. Mundo, que gané el mejor cuerpo, pues la verdad... Aparte de eso, ganaste el mejor cuerpo. Sí, claro. ¿Entre candidatos de qué países? Estaba Ucrania, estaba India, estaba Francia, España, Inglaterra. Bueno, en fin, con los fuertes de todos los lados. Sí, la verdad. Y pues, una experiencia muy linda porque conoces diferentes culturas, te rodeas con diferente gente. Entonces, fue algo muy genial. Bueno, y volvemos a lo de la preparación del cuerpo. No, la verdad, eran rutinas muy constantes. Yo entrenaba en la mañana, digamos, hacía cardio, con dieta totalmente. En las tardes ya hacía carga y en las noches volvía a salir a trotar. Entonces, la preparación de mi cuerpo sí fue muy constante. Una disciplina al 100%. Total. Al punto de que tuviste que congelar tu carrera de aquí de la universidad y trasladarla para Bogotá porque ahí es donde estaban todas las campañas publicitarias que estás desarrollando. Exacto. O sea, entonces, digamos, aquí paré mi carrera, la congelé y pues me tocará homologarla allá en Bogotá y pues tratar de manejar todo el tiempo porque siempre lo tienen a uno moviendo que para aquí y para allá. Entonces, sí toca estar muy pendiente para no dejar como cositas por ahí a la deriva. En el tema de la actuación, ¿te estás preparando en qué taller? ¿Cómo estás? ¿Con quiénes vas a esa preparación? Sí, digamos, estaba con unos profesores de lo que es de voz, ¿sí? Para poder dirigir uno la voz, proyectarla a nivel de improvisación, de diálogos, entonces, o a nivel de, bueno, y ahí vamos con la preparación. Bueno, ¿por qué tenemos de la mano el tema tuyo también con diseño de prendas de vestir? Porque estos eventos, estos también comienzan desde un principio a una preparación, no solamente una muy buena alimentación y sana, que es lo que hace que la juventud siga a estas tendencias de eventos porque los metemos en otra cultura. Entonces, siempre el cuerpo entra a ser muy importante y por esta razón el tema de los bañadores, el tema de las pantalonetas entran a ser como la presentación más especial dentro de la programación de estos eventos. Es que el bañador viene a ser como el marco de una obra. Los cuerpos hay que lucirlos y para lucirlos hay que escoger bien el marco. El cuerpo es el lienzo y el marco es el cuerpo, la estructura. Entonces, con los bañadores tienen la ventaja que pueden lucir su cuerpo, ese esfuerzo que han tenido en el gimnasio, tantas dietas, se ve reflejado cuando portan una prenda de este estilo. Bueno, vamos a apreciarlos, a toda la colección que necesita oportunidad, no son todos los candidatos, ellos son 22 aspirantes, en este momento solamente nos acompañaron la mitad, teniendo como invitados también a David Jaimes y a Sebastián Vanegas que ya tuvieron ese título en nuestra ciudad y que hoy los está acompañando en esta gran pasarela de la colección de la marca, la diseñadora santandereana Janet Peña. Sí, encantada de estar nuevamente acá, Ricardo, y ver a estos chicos cómo lucen las prendas, me siento muy contenta, muy orgullosa. Muchas gracias. Sí, bueno, y lo más importante de todo es porque es talento santandereano, luciéndolo en cuerpos y personas así como Nicolás que han trascendido, han trasladado el talento santandereano, fíjate que ostenta un título internacional, no lo habíamos visto, es por primera vez que un santandereano viaja y compite a nivel internacional y pues está hoy por acá. Vamos a invitarlos en la parte final acá, como ya hemos dicho, ya se vienen por ahí, listo, regresamos, por aquí atrás para que nos acompañen con los invitados especiales para que quede esta foto, Jeffrey, que se encuentra también en el tema de la fotografía, ahí más, se corren un poquito más por acá, se acercan para que quepan por acá, más por acá, más, más, hasta ahí, listo, se acercan. Listo, esta es la gran foto de algunos de los participantes aspirantes a Mister Santander 2018, acompañado con un reto muy grande con Nicolás, que ostenta el nacional y no solamente el nacional, sino el internacional, y pues bueno, con invitados, cuéntenos en dónde podemos desarrollar y encontrar estas prendas, Jané. Nos pueden encontrar en Facebook, como catari.com, nos pueden encontrar en las boutiques del Club Campestre, nos pueden encontrar en Puro Interior, Prado y Caracolí, y nos pueden ubicar en el WhatsApp, nos pueden ubicar. Ok, bueno, Nicolás, dónde, tus redes sociales, para que te sigan, para que les cuente, para que oriente la gente que quiere estar en ese proceso y en ese crecimiento. Claro que sí, Ricardo, en Instagram me pueden encontrar, mr.nico.ramírez, en Facebook como Nicolás Ramírez, y pues que la gente que quiera ayudar o preguntar cosas, estoy dispuesto, ¿sí? Porque la idea es uno ayudar, ayudarse entre los compañeros y estar dispuestos a hacer y realizar y cumplir las cosas que uno quiera y sueñe. Bueno, colocar metas es lo más importante, vamos colocándolas para el año 2019, así que agradecemos, aparte de los candidatos a Mr. Santander, a estos invitados especiales, a la gran diseñadora Nicolás, y bueno, damos paso a nuestros compañeros DC, Andrés y Damares, que siempre están también, lucen al día con la moda también, ¿no? Porque no repiten prenda. Gracias.